Hola a las chicas, bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Bueno mis chicas, hoy les traigo un par de ejercicios que les va a ayudar muchísimo a mejorar su técnica en el gimnasio, a tener unos glúteos y piernas muy 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 bonitos. Les voy a mostrar qué clase de calentamiento pueden hacer, cuál es la postura correcta para hacer ciertos ejercicios, cuáles son mis favoritos y cuáles les recomiendo a ustedes que como principiantes los hagan. Espero que les guste este vídeo, así que bueno, vamos a comenzar. Bueno mis chicas, súper importante, antes de iniciar cualquier rutina, sea de pierna, sea de espalda, sea de hombros, pecho, de lo que sea, siempre necesitan mantener sus músculos calientes. Esto quiere decir que para cualquier ejercicio ustedes deben tener un precalentamiento. En este caso les voy a mostrar algunos calentamientos que yo hago para hacer piernas. Me gusta calentar todas mis articulaciones porque la desventaja o el peligro de no calentar antes de hacer cualquier ejercicio o empezar a hacer una rutina, es que puedes tener lesiones que pueden ser leves, pueden ser muy fuertes o pueden ser realmente permanentes, las cuales te pueden incapacitar para continuar tus ejercicios de por vida. Así que mucho cuidado mis amores, así que miren, en este caso como les digo siempre caliento lo que son femorales, caliento lo que son pantorrillas, glúteos, mis rodillas. Las bandas que ustedes ven que están en mis tobillos siempre las subo hasta mis rodillas. Son como una tipo banda de presión para poder así mantener como más estabilidad y tener mucho, mucha más precaución en el momento de levantar mucho peso. Este ejercicio es muy básico mis chicas para las personas que están empezando a hacer ejercicios en el gimnasio. Este es una sentadilla con ayuda de poleas, en este caso vamos a tomar la barra y la vamos a llevar hasta la parte de nuestra quijada, hasta la altura de nuestra quijada y vamos a hacer una sentadilla con presión en los glúteos y en los cuádriceps. No olvides que la postura es muy importante, si no te sientes en capacidad de tener mucho peso no hay problema. En realidad el peso no importa, lo que aquí es muy importante es tener una buena técnica para evitar lesiones. Esta sentadilla de aquí es como un nivel un poquito más alto, es como con barra libre. En este caso les voy a dar tres recomendaciones mis chicas, aquí les voy a dejar también una fotito para que se puedan guiar de la postura que es muy, muy importante. Aquí debes mantener tus rodillas hacia la altura de la punta de tus pies, tu espalda debe estar recta y también tienes que tener mucho cuidado cuando vayas a hacer esta clase de ejercicios. Ya que si es que como les dije la postura y las piernas y todo lo demás que es todo un complemento no está bien, no vas a poder realizar el ejercicio como es, no vas a tener los resultados que esperas, incluso te pueden doler otros músculos que no tienes idea. Pero bueno, aquí trato de mostrarles cómo es la mejor forma para que ustedes puedan hacer este tipo de sentadillas. Otras personas se sienten más seguras cuando hacen sentadillas con la smith o tipo se puede decir también como mancuernas. Esta es una barra que pues ayuda a mantener la estabilidad, así que bueno, básicamente es lo mismo, pero con una barra que te ayuda a tener la estabilidad que necesitas. Este ejercicio de aquí es uno de mis favoritos, mis chicas, es con lo que son pesas. Ustedes van a ayudarse dependiendo de cómo se sientan, pueden hacerlo sin pesas si están empezando a hacer ejercicio, pero en este caso pues a mí me gusta siempre ponerle un poquito más de peso a mis ejercicios. Así que aquí pueden ver cómo yo tengo mis bandas protectoras en las rodillas. Y este ejercicio, mis chicas, es dando una patada para atrás y también teniendo muy en cuenta que la rodilla nunca debe sobrepasar la punta del pie. Y siempre mantener tu espalda muy recta en esta clase de ejercicios. Haz presión en el estómago para que tengas mayor estabilidad. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No se olviden suscribirse, darme un like si así fue. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Voy a tener una serie de ejercicios y rutinas que les voy a estar compartiendo una vez por semana aquí en el canal. No se olviden, mis chicas, de seguirme por mis redes sociales. Aquí abajo en la cajita de información están todos mis links para que sean parte de mi familia en todas mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y bueno, mis chicas, conmigo será hasta un próximo video. Las quiero. Besos. Bye.